... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No puedo salir de esto, ha llegado Víctor Regenaro. Enseguida damos la vuelta a todo lo que está pasando. ¿Cómo se llama el joven que está? Nuestra colega. Romay, Romay. ¿Me da el nombre bien del colega que está? Romay Ugarte, yo soy Mauro Viale. Esto es A24. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Señor Ugarte, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, querido, por darnos una mano. ¿Qué está pasando ahora mismo a las cuatro y media pasadita? A las cuatro y media se esperan las palabras del presidente de la República. He vuelto a reunirse en la mañana con algunos factores de los partidos políticos, donde se excluyeron el Partido Socialista, el Partido Comunista, y algún otro sector de izquierda no quiso ir al Palacio de Gobierno a conversar con el presidente, pero las ideas de los demás partidos políticos me imagino que las expresará hoy el presidente Piñera, donde se va a tratar de despresionar todo lo que ha pasado en estos últimos días. Mientras siguen algunas manifestaciones en este momento, en diferentes puntos de la capital, el toque de queda hoy comienza a las 20 horas en Santiago, en Serén y Coquimbo va a ser a las 7 de la tarde, Concepción y Valparaíso a partir también de las 20 horas. El presidente todavía no habló. ¿Vos tenías algo? No, lo que hablaron fue el ministro del Interior, Chadwick, y también el ministro Brumel, que es el secretario general de la presidencia. Los dos hicieron una conferencia de prensa recién terminada. Por eso quiero saber qué opina Piñera, no sabemos nada de él. Está reunido con alcaldes en este momento. Está reunido con alcaldes de ciudades... ¿Está bien, Román? Está reunido con alcaldes ahora. El que tiene que hablar es el presidente, lo espero también va a hablar el comandante que tiene a cargo toda la guarnición de Santiago, y es el que ha dicho que el toque de queda hoy es a las 20 horas, pero se espera las palabras de Piñera. Dentro de las preguntas que se le hacían a Chadwick, el ministro del Interior, era si iba a haber algún cambio en el gabinete, se espera también que todos los ministros pongan sus cargos a la orden, y él dijo que era para que estar, como bien dice, del presidente de la República, de hacer algún cambio. A ver, los cambios, más allá de la rebaja del subte, como ustedes le dicen, del metro nuestro, son más profundos, y eso es lo que tiene que asimilar Piñera, cuando ha dicho que podría haber un aumento de sueldo, cosa que estaba considerada a partir de enero, y lo podría adelantar para el mes de noviembre. A ver, están pidiendo, entonces podría ofrecer un cambio de gabinete, un aumento de sueldo, parar el boleto, el aumento del boleto de transporte y demás, con eso podría, digamos, Piñera, por lo que me está diciendo, se queda, no va a renunciar ni mucho menos. Sí, no. No, eso no. Y con eso, digamos, ¿controlaría un poco el tema de la calle? Tiene que controlar el tema de la calle, sí. Hoy ya la ciudad comenzó a tener otro ambiente en la mañana, cuando comenzaron a abrir los supermercados que están todavía funcionando, recordemos que la cadena Walmart y Líder habló de 136 automercados que se habían visto afectados a lo largo del país, los militares siguen patrullando las calles, al igual que carabineros de Chile, se habla de, ya ratificado por el gobierno, de 15 muertos, 7 ya personas reconocidas, donde hay un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano colombiano, y 7 han muerto, de esos 7, 5 han muerto por efectivos militares. Gracias, querido Román. Ojalá que todo se tranquilice ahí. Muy amable por la cooperación con nosotros. Abrazo, ¿eh? Un abrazo para usted. Gracias. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Te pasaste mal o bien el debate? Hay muchas versiones. No, mirá, en realidad, como lo dije en el debate, nosotros criticamos el formato, quizás en Santa Fe, el hecho de que sea algo tan rígido nos daba cierta incomodidad. Ya después, bueno, nos amoldamos a esto, que más bien era una exposición, digamos. No había un intercambio, una discusión seria sobre las ideas de cada uno de los candidatos y de las fuerzas políticas sobre cuáles son las medidas que hay que tomar en la Argentina para salir de esta crisis y que no la pague el pueblo. Me parece que eso lo intentamos plantear con claridad en este debate y me parece que, bueno, mucha gente, al menos, le quedaron claras nuestras propuestas y nos han llegado buenos comentarios en relación a esto, ¿no? Sí, la segunda fue mucho mejor, pero la primera incomoda a todo el mundo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Estaba muy cortado. La primera estuviste estupendo. No, y aparte como que vos tenés, a ver, yo por lo menos he participado en otros debates que era así, con preguntas y repreguntas entre distintos candidatos sobre los distintos temas. Más abierto. En el caso, yo varias veces lo crucé a Macri, el tema de los créditos UBA y otras cuestiones, y vos escuchás que él habla como si no hubiese sido presidente en estos casi cuatro años, prometiendo cosas que no explica como no la resolvió antes. Fuerte la bebota. Bueno, se lo dijimos en el primer debate porque sí, porque realmente, o sea, sale a decir todo lo que quiere que diga Trump, ¿no? Acá me está hablando de Mickey Vainilla, que yo no sé quién es. Bueno, es un personaje de Capuzotto que después googleenlo, vean, bueno, es un personaje que ustedes pueden ver como el típico Pichetto. Es nazi, ¿me dicen? Sí, bastante, bastante, bastante. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver después y comparar las cosas que dice Pichetto, Bullrich y Mickey Vainilla y van a ver que es bastante similar. ¿Vos crees que Pichetto es Mickey Vainilla? Ah, bueno, es una referencia que me pareció, digamos, porque te da bronca, ¿no? Escuchar lo que dijo la otra vez, por ejemplo, que había que dinamitar la villa y siempre habla contra los trabajadores inmigrantes, bueno, todas las cosas que escuchamos decir recién decías reaccionarios, bueno. Es una palabra antigua esa, de la facultad. Bueno, pero ahí tenés un personaje muy reaccionario como Pichetto, que no es algo que lo piense de ahora, ¿no? Antes era el jefe del bloque del PJ durante casi 20 años y pensaba lo mismo que piensa ahora, ¿no? Muy bien, a ver que Mariana creo que está por hablar de Alberto Fernández, ahora en Malvinas, Argentina, hay muchos actos pegados, ¿no? Principalmente porque este acto sobre todo van a participar distintos intendentes, sobre todo también Ariel Sujarchuk, este invitado, Leonardo Dini, va a ser el primer orador que es el intendente de Malvinas, después Sujarchuk, Gustavo Menéndez de Merlo, va a estar también hablando Cristina Álvarez Rodríguez, Ah, no sé Cristina, no, no, apareció Cristina acá, Cristina Álvarez Rodríguez y después va a hablar Sergio Massa y cierra este encuentro al que fue invitado Alberto Fernández, este es un encuentro, ¿pero qué es un acto de campaña? Este es un encuentro que organizaron intendentes del Conurbano con la organización principal de Sergio Massa, y lo invitaron a Alberto Fernández a participar de este encuentro después de Malvinas, Argentina, se va a La Plata. Esto empieza un poquito más tarde, me está diciendo, están ahora llegando todos. Sí, claro, porque son 5 menos 20, así que ahí ya están todos y después de acá de Malvinas se va a La Plata al acto allí para aposar a la candidata a la candidata. ¿Y llega? ¿A qué hora es el de La Plata? Estaba previsto para las 6, se va a demorar. Se va a demorar. Pero todo lo que es acto de campaña, Mauro, se demora, siempre que se... en los actos también de campaña del presidente también se muestran más tarde. Están todos los intendentes del Conurbano invitados a este acto, porque este sería como el presierre de lo que serían los actos en Conurbano, porque el de La Plata con Kicillof el día miércoles va a tener la centralidad y el protagonismo del candidato a gobernador junto con Cristina Kirchner. Y recién el jueves el acto final en Mar del Plata. Bueno, cuando empieces a hablar lo ponemos en el aire. Mientras tanto, es cierto con Nicolás, ¿cómo ves el domingo? Bueno, creo que es difícil que el resultado en general se modifique sustancialmente. Nosotros creo que lo importante para que lo señalamos también en el debate en esta situación latinoamericana que ustedes estaban reflejando recién es que se demuestra que los pueblos no aceptan la imposición de estos planes de ajuste. Bueno, creo que en el frente de todos hay un sector de quienes lo integran que fueron cómplices de todo lo que hizo Mauricio Macri contra los trabajadores y el pueblo en estos años. Los gobernadores, Sergio Massa mismo, votaron muchísimas de esas leyes que fueron contra el pueblo. Los dirigentes de la CGT ahora son opositores a Macri cuando en realidad muchos de ellos son los que dejaron pasar esta situación. Y uno cuando ve lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile ve que la fuerza para dar vuelta a esa situación está con la movilización del pueblo. Y me parece que eso cambia bastante la perspectiva de Latinoamérica y también de la Argentina. Entonces pensando un poco en lo que viene es importantísimo este domingo fortalecer a la izquierda que como lo dijimos en el debate la gente sabe que siempre estamos defendiendo a los jubilados, a los laburantes, a las mujeres que salen a las calles por sus derechos, a la juventud que no se resigna, todos los sectores que no se van a resignar porque acá como que los que fueron cómplices de Macri decían bueno, no hay que salir a la calle, hay que esperar la elección. Y ahora ya empiezan a decir hay que esperar, la herencia de Macri es muy fuerte, entonces las expectativas tienen que ser más bajas, es decir, acá hay una crisis grande, la gente está contenida, hay una necesidad que aumenten de forma inmediata los salarios, las jubilaciones, que se resuelvan los problemas de la educación pública y la salud pública, hay una situación, entonces cuando nosotros planteamos que no se puede congeniar los intereses de los poderosos, de los acreedores internacionales, el FMI, el pueblo, estamos diciendo es lo que está pasando en Ecuador, no es algo que nosotros digamos, en Ecuador se ve claramente, vos querés aplicar los planes que te pide el fondo y vas contra el pueblo trabajador, entonces ahí es lo que nosotros vemos como una situación difícil para Argentina, pero confiamos en que esta nueva situación de América Latina también va a plantear a los trabajadores y al pueblo con un protagonismo muy fuerte. Gracias, fuerte el domingo, estate tranquilo, no hay debate, no hay nada. No, no, está tranquilo, y bueno, también acompañar a Miriam Bregman que está disputando para ingresar por la capital al Congreso Nacional, Néstor Pitrón en la provincia de Buenos Aires y todas nuestras compañeras y compañeros en el resto del país que también peleamos para hacer una fuerte bancada de izquierda en el Congreso. Gracias, suerte. Ya sabés con lo que digo todos los días, tenés 20 muertos por día acá en la calle, en la calle donde vís vos, en la otra, donde vive cualquiera de nosotros. Para que no te pase eso, la empresa más seria es Life Group. Este número que te doy, haceme caso, dejá que yo termine el aviso, tomá el número, llamá en este momento y pedí realmente una consulta. Te va a servir en la empresa más seria. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo a la alegría y el aroma a pomarola en la cocina por calidad Molto conviene porque si es Molto, Molto viene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. de los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!